Saludos, bienvenidos sean todas y todos a 10 minutos con el Gallo Rojo, una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer la posición de las y los comunistas sobre el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país y en el mundo. Hoy nos acompaña nuestro camarada Carlos Ojeda Falcón, Secretario Nacional de Biología del Comité Central del PCB, miembro de su grupo político. Bienvenido camarada, ¿cómo estás? Hola Natlai, ¿cómo estás tú? Saludos al equipo de 10 minutos con el Gallo Rojo. Muchas gracias. Bueno, el nombre de este espacio nos va marcando presión desde un comienzo y queríamos aprovechar tu participación para conversar de unos temas que son trascendentales, aunque hoy en día estén opacados. Y uno de ellos tiene que ver con un concepto que acompaña siempre el estudio del marxismo-leninismo como es el de la conciencia de clases. Siempre aparece esta frase en los clásicos, hablamos de ella en nuestros discursos, en nuestros mítines, en nuestra propaganda y algunos dirán que es como un concepto ya algo viejo, trasnochado, que el capitalismo hoy es otra cosa y sí, en efecto, hay un nivel cada vez más sofisticado de los aparatos de control, de dominación, que nos hace incluso olvidar a veces, por algunos momentos, que somos oprimidos. Y te queríamos preguntar, ¿qué es tener conciencia de clase hoy en día? Bueno, en primer lugar, reconocer el tiempo histórico en el cual vivimos. En qué tiempo histórico vive hoy la humanidad, transita hoy la humanidad, cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla el ser social, en qué contexto, bajo qué condiciones, materiales de existencia, bueno, transcurre el proceso de la vida biológica de los seres humanos en cualquier parte del mundo actual. En segundo lugar, reconocer en el materialismo histórico, digamos, las condiciones en las cuales se desarrolla la vida y la producción de los bienes materiales que van progresivamente teniendo un incesante desarrollo, un incesante y constante desarrollo que ha entrado en el capitalismo en un proceso acelerado, en una dinámica acelerada de desarrollo y de producción de bienes materiales y de servicios que hoy, en un contexto, en el contexto de la contradicción fundamental entre el capital y el trabajo, bueno, va produciendo las condiciones en que va teniendo lugar la formación de la conciencia del hombre, la conciencia del hombre como sujeto que está inserto en una dinámica de explotación, en una dinámica de dominación, en una dinámica de lucha, en una confrontación de intereses de clase, donde la producción como fenómeno es un hecho cada vez más social y la apropiación del excedente social de esa producción es un hecho cada vez más concentrado. Entonces, quienes ejercen el dominio y el control sobre los medios de producción se apropian de la riqueza social, de la inmensa riqueza social que los trabajadores producen a escala global y eso produce todo un esquema de explotación, de desigualdad, de iniquidades sociales, bueno, donde los trabajadores son el sujeto explotado y una franja muy pequeña de la humanidad, bueno, goza de grandes privilegios materiales. Entonces, en ese contexto se forja y se desarrolla la conciencia social de los hombres a partir de aquella frase que señala Marx, de que bueno, el hombre es finalmente el resultado de su conciencia social, de su relación con la vida material, del reconocimiento que tiene de las condiciones materiales de su existencia. Entonces, bueno, ¿en qué estado se encuentra la conciencia social hoy de la humanidad? Se encuentra justamente condicionada bajo una lucha ideológica que es parte de la lucha de clases a escala global, bueno, que tiene una intensidad y una fuerza supremamente grande. Hay otro concepto que también pesa y tiene un gran valor para una organización como la nuestra, Partido Comunista de Venezuela, pero que también durante las últimas dos décadas en Venezuela estuvo de boca en boca, que es el socialismo. El proceso de liberación nacional que se inició hace 20 años y que hoy sufre profundos retrocesos dijo en su momento, y lo dice hoy en día, que alza la bandera del socialismo. Sin embargo, sabemos que no es la bandera del socialismo científico y que han tratado de revestir a la palabra socialismo, bueno, con un ropaje definitivamente ajeno al de la conciencia de clases, ajeno al de la lucha de clases. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto y qué consecuencias tienen para los y las trabajadoras? Bueno, ya desde los tiempos en que Marx y Engel escribieron el Manifiesto Comunista, ya en el propio texto del Manifiesto Comunista se habla de una diversidad de socialismo. Es decir, el socialismo es parte de un gran debate, es parte de una gran confrontación que tiene carácter ideológico, que tiene un contenido, y tiene un contenido obviamente de clase. Y en ese contexto, bueno, las fuerzas socialdemócratas, las fuerzas reformistas se plantean bajo el concepto del socialismo, entre comillas, no se plantean otra cosa que procesos políticos de carácter reformista. O sea, el socialismo, para que pueda ser tal, tiene unos supuestos, tiene que cumplir con unos supuestos, que le dan otro carácter, le dan un carácter diferente, le dan un rasgo distintivo. Uno de ellos es la que hace que está al frente de la conducción del poder político y del Estado. O sea, es el sujeto social transformador, es la clase hoguera, son los trabajadores, es la fuerza social de la clase trabajadora que produce los bienes materiales la que está llamada a llevar la dirección política del Estado para poder realizar los grandes objetivos de transformación histórica que se plantea el proyecto socialista. Que no es una reforma, no son pañitos calientes, no es el cambiar todo para que no cambie nada. Desde la estructura ideológica del Estado, que si el Ministerio se llama así o se llama SAO, que si la Constitución esto o la Constitución aquello, que si una ley, otra nueva ley, no. Desde la superestructura ideológica del Estado no se puede llevar a cabo el proceso de transformación de la base material si no es la clase obrera la que está al frente del poder político. Entonces, ahí hay un primer rasgo que distingue en estos 20 años, bueno, el tema de este falso socialismo al cual nos tienen acostumbrados en la mediática, en la, digamos, la narrativa discursiva oficial a través de los medios públicos de comunicación en Venezuela y sus principales dirigentes hoy de gobierno. Es decir, es la pequeña burguesía la que ha estado al frente, es de desplantearse un proceso de reforma desde la superestructura que se ha pretendido vender este supuesto socialismo, que se ha planteado desde un inicio una, digamos, una redistribución, entre comillas, más justa de la riqueza y no se lo ha planteado desde la transformación de la base material, desde la producción de bienes materiales para poder efectivamente producir el excedente social necesario que le dé viabilidad, le dé fuerza, le dé contenido al nuevo Estado y a la nueva sociedad de otro carácter, en este caso de carácter socialista, donde el trabajo juegue un papel fundamental y central. Pensando en que debemos elevar nuestros niveles de conciencia de clase y pensando que el socialismo científico hoy es una bandera vigente de lucha tal y como tú lo has explicado, finalmente, ¿qué recomendación de lectura le darías a un revolucionario, a una revolucionaria el día de hoy y por qué? Mira, para contestar esa pregunta, que es muy interesante, yo la pondría en contexto de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió a partir de la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX. La fuerza de las ideas comunistas, emanadas a partir de la edición del manifiesto del Partido Comunista en 1848, ha determinado la realidad del mundo político, del mundo social y político de la segunda mitad del siglo XIX y sin ninguna duda durante todo el siglo XX. Es decir, los impactos, la influencia que tuvo la gran revolución socialista de octubre, la fundación del primer Estado proletario en el mundo, la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Estado de los sois, como Estado de los consejos socialistas de trabajadores, la formación de una nueva concepción del Estado, la concepción de colocar al servicio de los trabajadores y de las grandes mayorías la producción de bienes materiales para la satisfacción y la realización de ese proyecto, bueno, marcó desde el 17 hasta el 91 y después toda la existencia de la humanidad. La humanidad, con dos guerras mundiales, además, como hechos relevantes de la confrontación de clases a escala planetaria, marcó la existencia de toda la vida social y política de la humanidad. Y hoy, en este nuevo siglo XXI, bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, se produce nuevamente un desarrollo vertiginoso de la economía de ese país, donde se concentra, bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, bajo el liderazgo del Partido del Trabajo de Corea, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, bajo el liderazgo del Partido Comunista Marxista de la India y bajo el liderazgo del Partido Comunista de la Federación Rusa, se concentra en un gran eje territorial, bueno, un centro de atracción, un centro de realización del movimiento comunista, que va a tener una inmensa influencia y un inmenso impacto en la humanidad en este siglo XXI. Entonces, si esto es así, el llamado es a releer, a retomar el estudio, a partir del documento fundante del Partido Comunista, que es el Manifiesto Comunista. Carlos, gracias por este ejercicio maravilloso de síntesis que has hecho sobre temas que sabemos que son trascendentales y que son complejos también, pero necesarios, revisarlos siempre a la luz y al desarrollo de la lucha de clases en la actualidad. A todos ustedes, muchísimas gracias, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba PCB Piso Venezuela, estamos en Twitter, estamos en Instagram, por supuesto que estamos también en Facebook, nos vemos en otra próxima edición de 10 Minutos con el Gallo Roto.